¡Ana! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, ya no puedo! ¡Ya no! ¡Ya vienen! ¡Escúchanos los lamentos! ¡Escúchanos! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! Hubo una época de felicidad. Todas las criaturas vivían y vagaban con libertad. Convivieron largos años. Pero los humanos como patéticas criaturas se aprovecharon de su inteligencia. Su poder para dominar quedó demostrado. Y la naturaleza fue muriendo. Pero eso fue hace mucho tiempo. La naturaleza también adaptó la postura de la muerte. Y los hombres se preguntaban qué habían hecho mal. ¿Cuándo lo incorrecto se convierte en correcto? El mundo está cegado por la avaricia y la crueldad. Y alguien ha de pagarlo. La venganza. La venganza. La venganza. Escúchanos. Lamento. Escúchalos. Ya vienen. ¡Ya vienen! Es un arma poderosa. Está bien. ¡Gracias! ¡Gracias!